¿Cuándo inician los pagos y que haya otra información nos tiene Lidis? Hola, muy buenos días. Pues miren que el pago inicia el lunes 29 de noviembre y termina el plazo para que puedan reclamar este subsidio el lunes 13 de diciembre. Recuerden que a las personas afiliadas al programa Colombia Mayor, que son 1.600.000 personas, reciben 80.000 pesos. Para este pago la inversión es de más de 144.000 millones de pesos. El retiro de estos recursos nos los podrá hacer en los más de 27.000 puntos del operador Surred y sus aliados. Para consultar el listado de los puntos de pago por municipio pueden ingresar a prosperidadsocial.go.co.co.co.co. Y para tranquilidad de las personas que hacen parte del programa devolución del IVA, el plazo vence el 14 de diciembre. Recuerden que este será el último pago del año, 76.000 pesos para los afiliados a este programa.